Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieras Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Cuando ya la noche duerma besaré la flor Cuántas veces me quise escapar Para no volvernos a encontrar Pero hay una magia Que cruza que cruza nuestros caminos Hoy la lluvia nos vuelve a juntar Esa cosa tiene Bogotá 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 No te vayas 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 Cuando ya la Lynn Más de la Innovación No te vayas Esa cosa tiene Bogotá